Música No sé es pa' robarme el aliento Como suele hacer de primera lo siento Solo descansa el muerto Lo invierto el doble a esto contento Porque sé que así es pa' robarme el tiempo Como suele hacer de primera lo siento Solo descansa el muerto Lo invierto el doble a esto contento Porque mi corazón es mi plaza Y sus miembros son mi raza Recio pa' la comitiva y sus amenazas Que chisme vivo el hijo de putas nos abraza Uno da el brazo y mocho se vuelve a casa Que sirvan sal para todos en mi mesa Que convertimos oro en todo lo que el tiempo arrasca Unos viven malgastando su riqueza Yo sin esa lo que me queda es ganancia Unos pisajes de ambulancia Y sigo en una pieza pendiente de la escena a ver que pasa Pa' ser villano toca duro y hacer pesas Porque si te tropieza lo bueno te alcanza Y si vivimos con desdichas y vivezas Ves a Dios nos tiene algo más guardado Y sin palabras que Somos fichas moviéndose por la mesa El destino con un ritmo de colinos que no cuadra Y si es pa' robarme el aliento como suele hacer de primera lo siento Solo descansa el muerto Lo invierto y dole a esto contento Porque sé que hacer es pa' robarme el tiempo Lo suele hacer de primera lo siento Solo descansa el muerto Lo invierto y dole a esto contento Porque Luna tu que vagas conmigo Dime a donde vamos Cuantos gramos necesito pa' escapar de aquí Que seamos firmes mientras el suelo tocamos Ya cuando miremos pa' arriba estaremos allí El mundo es solo una oportunidad más Para hacer que los demás valgan menos para ti A donde vas te preguntarás más Es mejor dejar en paz al que mal está sin ti Oye, ay, ay, ay A quien mejor estás sin ti A quien mal estás sin ti Y me valora por ahora y no verás que llegue a ti Como suele hacer de primera lo siento Solo descansa el muerto Lo invierto y dole a esto contento Porque sé que así Y si es pa' robarme el tiempo Como suele hacer de primera lo siento Y solo descansa el muerto Lo invierto y dole a esto contento Porque Ya, 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 ya Desde el grupo en la pse Desde el grupo en la pse Desde el grupo en la pse Desde el grupo en la c halua Aquí estábamos como suele Gracias por ver el video